Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como miraban que resistía, fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como miraban que resistían, fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como miraban que gobernaban, fueron a llamar a otro elefante Estrellita Estrellita Pimpón es un muñeco muy guapo y de gato Pimpón es un muñeco muy guapo y de gato Se lava sus manitas con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y para no darse estirones, no llora ni hace así ¡Ay! 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 Un beso Diles hermosas ¡Muchas! ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Chiquititas! ¡Chiquititas! ¡Arriba Zacatecas! ¡Arriba Zacatecas! ¡Y también sombrerete! ¡Mirá! ¡Dile también sombrerete! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Pum pum 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 pum! ¡Ese le da manitas! ¡Pum pum 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 pum! ¡Ese le da manita! ¡Esta aventando un mix! ¡Eeeh! ¡Bum bom! ¡Es un mix de sandía! ¡Eeeh! ¡Un chito! ¡Pum pum 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 Sí, camiones ¿Quién está bonito? Un camión Dile, dile hola guapas Guapas Un besote, un besote A ver, dales un besote Chiquititas Chiquititas No se enojen Las quiero a todas Las quiero a todas Eso, dile Un beso chiquillas Eso Dile, gobiérnense Gobiérnense Diles ¿Qué quiere decir?